Yo gané un partido tenis a Nadal, cogiendo la raqueta con la punta al pijo y del revés. Atopelo en una playa. El probín tienta han desarrollado el brazo izquierdo y tampoco desarrolló el derecho, que puntsos a nadar empezó a girar y a dervuelte sobre sí mismo como un perro persiguiendo el zorrabu. Mareose y casi se afuega. ¡Chusín! ¡Estoy amándote, faltoso! Como agarra la zapalla de ella y vaya para allá, vas a cagar como si hubieras comido un kilo de quibis. Mamá, 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 marcho. Que parezco que me sento mal colacao con cachopos que tomé para desayunar. Tantarán no me la apretó. ¡Claro con mi madre! ¡Chus! ¡Va, se ha del monte que estoy viéndote escondido y tres de sí cabrón! ¡Carapijo! ¿Eh? ¿Quieres poserme creer que si mi chupún soltó sombrero va a carbo? ¿A dónde va? ¡Coño! Tú debes ser ese que está comiendo el cerebro al michusín con esas pijas de la tele. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dávate yo un palote y una fesoria! ¡Y mandávate a plantar culiflores! ¡Eh! ¡Eso de la tele! ¡Y qué tele! ¡Eso de la tele está llena de manfloritos y paisanos con el entrecejo depilado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una vergoña! ¡Yo! ¡Yo no me depilé en la vida! ¡Uy! ¡No sabéis lo que se ha forrado una encalefacción! ¡Eh!